Música Silencio, sagrado silencio en las alturas Es el lenguaje secreto de los páramos Un susurro que pocos saben escuchar y entender Porque hacemos mucho ruido en nuestras mentes Un susurro que cuenta una historia única de la creación del mundo Y todos los seres vivientes Así lo creen los humanos indígenas Quienes si aprendieron a escuchar a los páramos Y a descifrar la inteligencia natural que reside en ellos Una increíble montaña capaz de atrapar la niebla Y convertirla en lagos y ríos Y luego llevarla a los lugares donde el suelo lo necesita Un evento extraordinario que la ciencia y toda la tecnología No ha podido imitar No en vano, aquí residen los dioses Los muertos y los espíritus Como los mojas Seres protectores que cuidan sus aguas O como la puma Una mujer que come gente O el duende de pies y piernas torcidos Que deambula por la orilla de los ríos Y se disfraza de mujer hermosa O de culebra Lugares sagrados donde se reafirma la creación Y la existencia de todo lo que vive Y ha vivido en este mundo Cada montículo, cada cerro Cada roca del páramo es un templo lleno de puertas para entrar y salir Para hablar con espíritus Para entender a la madre tierra Hoy se hace necesario ver a los páramos con el respeto y la veneración de los pueblos indígenas Porque aún no aprendemos de su sabiduría Son ellos los únicos que pueden enseñarnos sobre la madre de las aguas La ciencia misma lo ha reconocido con humildad Aunque lo exprese con otro lenguaje Sabe Que además de ser una fábrica incesante de agua Los páramos son claves en la mitigación del cambio climático Porque ayudan a la captura del carbono Que regula el proceso de calentamiento global Hay que ver al páramo con dignidad Agradecerle Y sobre todo no molestarlo Porque Mapalina La diosa de la niebla Se aparece cuando un intruso se entromete sin pedir permiso Ella se pone furiosa Y entonces llena con una niebla negra La inmensidad del páramo Silencio Sagrado silencio en las alturas Las alarmas están encendidas No solo las de los ambientalistas Y los dos millones y medio de personas Que reciben las aguas que nacen en el páramo de Santurbán También están alarmados los vecinos De los 36 páramos que hay en el país Cuyos límites están hoy en medio de la incertidumbre jurídica El caso del Santurbán En el cual se hizo una delimitación Que luego fue derogada Sirvió de detonante El limbo jurídico en el cual se encuentra ahora Hizo que la opinión mirara hacia ese caso específico Pero también Hacia lo que podría llegar a suceder Con los otros páramos Oro o agua Es el dilema que divide a la comunidad de los santanderes A la corte y al gobierno Tras la petición de la empresa mineza Para extraer 9 millones de onzas de oro En la parte baja del páramo de Santurbán Por ahora La corte le puso un freno al asunto Y tumbó la actual delimitación del páramo Porque no se incluyó a todos los afectados En la decisión de la delimitación Le dio al gobierno un año Para que haga un nuevo trazado Mientras tanto Los representantes a la Cámara de los Santanderes Crearon una comisión accidental Que escuchará A quienes fueron excluidos de la discusión Y anunció también Que defenderá la preservación Del páramo de Santurbán Y todos los páramos de Colombia Su primer paso es el control político El gobierno nos dio La plena garantía La plena seguridad De que hasta que no esté nuevamente delimitado El páramo de Santurbán No va a expedir ninguna decisión Frente a la licencia ambiental Que ha solicitado Minesa La comisión accidental que creamos Del Gran Santander Estará como obedeor Para garantizar que el agua Y la fábrica de agua Y el ecosistema La biodiversidad De los páramos de nuestro país Se garanticen Y se puedan fortalecer Esa protección Tan importante Que hoy Es un clamor sentido De ambos De ambos departamentos Uno de los conflictos Que deberá resolver la corte Con la actual sentencia Es que al proteger el ambiente También deberá proteger Los derechos fundamentales De las comunidades En el área del páramo Ya que al prohibir la minería También lo hace Con las 5 mil hectáreas Dedicadas a la agricultura Colombia ya tiene que dar Un debate importante Para poder Lograr un equilibrio Entre el respeto De derechos humanos La vida campesina Y demás Que ocurre en el páramo Y por otro lado Pues la protección del ambiente La corte entiende Que las poblaciones Más cercanas al páramo Apoyan la minería Ya que viven de ella Hace más de 400 años Sin embargo Existe un gran problema Social en la zona Y el gobierno No ha creado alternativas De trabajo Distintas A la minería El 90% De la comunidad Está desempleada Más de 400 años Ellos llevan En la actividad minera Y por supuesto Es un tema Que es muy sensible Uno es con la conservación Del páramo El problema El tema De la conservación Del agua Y por el otro lado La actividad minera El gobierno También ha quedado En implementar O sustituir La actividad Con unos proyectos Agropecuarios No se ha cumplido No se le ha cumplido A la comunidad Por supuesto Que la preocupación Es muy grande Y mucho más grande Para nosotros Los santandereanos Cuando vemos Las repercusiones Que puede traer En torno A la ejecución De proyectos de minería A gran escala Según el área De referencia Del Instituto Humboldt El proyecto De minería subterránea Está a 200 metros Por debajo De la línea De páramo Otro dilema Que deberá enfrentar La corte Acerca de si afecta O no A todo el ecosistema Que fabrica el agua Esos son otros De los debates Interesantes Que hay que hacer Si queremos proteger Más allá del páramo Pues tenemos que Dar una norma Que exija esa prohibición Pero hoy en día No está Y jurídicamente Se puede hacer El proyecto La minería Está suspendida Por el momento El desafío ahora Para la corte El gobierno Y el mismo congreso Es como conciliar A las comunidades Que viven la fiebre del oro Y al resto De la población Santanderiana Que defienden El derecho al agua Y a la vida Los territorios De los páramos Son asechados Por diferentes sectores Que buscan sacar Provecho de ellos ¿Qué hay en los páramos Que los hace tan codiciados? ¿Y qué peligro Representa la alteración Del equilibrio ecológico De los páramos? Veamos las explicaciones El inmenso aporte Que hacen los páramos Que se extienden En cerca de Un millón y medio De hectáreas De tierra En nuestro país No solo se mide Por la gran cantidad De agua Que proveen Sino también Por su grandiosa Biodiversidad Que hace que Este tipo de ecosistemas Sean denominados Como estratégicos Es que sirven Como ese ecosistema Que ayuda A que el agua Que viene en las nubes Pues logre consolidarse Y que efectivamente Genere una recarga suficiente Para que alimente Nuestras principales ciudades Páramos Solo hay en cinco países Y Colombia Tiene la mitad De los páramos De todo el planeta Entonces La gran cantidad De especies Que hay allí Son únicas En el mundo Lo que era más interesante De los páramos Era Algunos recursos Minerales ¿Cierto? Y sobre todo El carbón A veces Material de construcción Por el origen Sedimentario De los páramos Recientemente Han aparecido Yacimientos de oro Muy importantes Que por supuesto Generan Un gran interés Comercial Uno puede encontrar Que los páramos Del centro del país Tenemos mucha riqueza En carbón Que hacia el nororiente Tenemos minerales Preciosos Entonces depende más De la formación geológica Cualquier tipo De intervención De un páramo Genera una gran Afectación Del ecosistema Por ejemplo Si se permitiera La explotación minera En Santurbán Esta afectaría El suministro hídrico Para más de 30 municipios De los departamentos De Santander Y Norte de Santander Lo que hay que asegurarse Es que si el proyecto Se estudia Y se evalúa Adecuadamente Garantice Que no tiene Un impacto negativo Sobre el área El área de Páramo Que es el área Inmediatamente Encima del proyecto En este caso Hay que entender Que el proyecto No está en la parte alta Sino está en la parte baja Las personas En Bucaramanga Han expresado Su preocupación Por la cercanía De la eventual concesión Con una de las quebradas O de las fuentes de agua Que alimenta El río Suratá Tanto por la cantidad De agua Que podría ser Afectada Por la obra Como por los riesgos Que una operación minera Puede conllevar La actividad minera Entra A afectar Los temas De la vegetación Pero también Esa interacción Entre la vegetación El suelo Y el subsuelo Porque realmente El ecosistema No es solo Lo que vemos Por encima Sino que Eso es un mundo De relaciones Con toda esa estructura Que hay debajo De la vegetación La minería Como de lo que se trata Es de extraer minerales De ese subsuelo Pues tiene que Interferir en el subsuelo Interferir en el suelo Interferir en la vegetación Entonces en cualquier momento Esa actividad Que se hace al subsuelo Puede romper Situaciones de conectividad De esos flujos de agua Que no conocemos Porque realmente No los vemos La minería Está prohibida En páramos Ninguna autoridad Ni nacional Ni regional Puede como tal Otorgar una licencia En páramos Las licencias O proyectos Que están en proceso De desarrollo En áreas de páramos Están obligadas A hacer unos planes De reconformación Y finalizar como tal La actividad Sin embargo Desde el punto de vista Económico La explotación minera Genera grandes beneficios Para el desarrollo Del país Los recursos Del sistema General de regalías Que se reparten En las regiones Se nutren De la minería Del carbón Y de la minería Del oro Principalmente Y es una fuente Importante De capital económico Para nuestro país La minería Es una de esas industrias De esos sectores De la economía Que tienden a generar Un nivel de regalías Muy importante Puede haber Más de 100.000 trabajos De más de 100.000 colombianos Que dependen De la minería La mayoría De los trabajos De la minería Legal Son trabajos Muy bien pagos Según Bernal En promedio Entre 2010 Y 2016 La industria minera Y energética Pagó 9 billones De pesos Anuales En regalías Estas regalías Financiaron en promedio El 33% De todas las inversiones Municipales Que se hicieron Durante estos cuatro años Durante los mismos años Las regalías Del petróleo Y la minería Fondearon La construcción Y reparación De más de 50.000 kilómetros De vías 748 colegios 248 hospitales públicos Y permitieron La construcción De nuevos acueductos Que significaron Agua potable Para 10 millones De colombianos Según la Contraloría General de la República 71% De las áreas Paramonas Del país No están delimitadas Agrega la Contraloría Que las acciones Emprendidas Por el Ministerio De Ambiente Y por las corporaciones Autónomas regionales Para salvaguardar Los páramos Son deficientes E insuficientes Están tan desprotegidos Que en 20 De los 36 páramos Se siguen registrando Actividades mineras Algunos expertos Definen a los páramos Como una recompensa De la naturaleza A los países Colombia es privilegiado En ese sentido En medio de sus contradicciones Contradicciones importantes En la forma En que están siendo utilizados Todavía tenemos Actividades mineras En algunos de ellos Tenemos muchísimas Actividades agropecuarias Tanto Campesinas Como Agroindustriales 36 páramos Se erigen Sobre territorio Colombiano Según la Fundación Humbold Recomienda Prestar atención A algunos de ellos El páramo De almorzadero Que es el que Queda al sur De Santurban Es uno de los páramos Más deteriorados Por una actividad Minera De vieja data Actividad agropecuaria También muy desordenada Y es un páramo Muy muy deteriorado En el que hay que hacer Un esfuerzo muy grande De restauración En otros Existe una explotación Irregular Que los está acabando Los páramos De Boyacá En general Tienen problemas Puntuales De minería Normalmente De carbón O de extracción De materiales De construcción Y también Y también Agricultura En todos los páramos Colombianos Hay todavía Agricultura Para el país Es un privilegio Contar con el páramo Más grande del mundo Y en Bogotá Es lo que pasa En el páramo De Sumapaz Por ejemplo Que hay una comunidad Campesina Muy grande Que aunque ha hecho Un trabajo Cada vez más Responsable Y cuidadoso Aún genera Un impacto En las áreas De páramo En el departamento Del Cauca Existe el páramo Que alberga El mayor número De frailejones Por metro cuadrado Tenemos algunos páramos Como en el parque De Puracé Donde todavía Hay actividades mineras De azufre Que es una Una extracción antigua Que incluso manejan Los pueblos indígenas Sin embargo El que está en boca De todos por estos días Es el de Santurbán Lo que más me preocupa Es esa confusión Un poco deliberada En el lenguaje Para debatir Los intereses De unos o de otros Y plantear Incluso Conflictos Mucho más Graves De lo que en realidad Son Afirma Brigitte Batiste Que hay que tener Tranquilidad al respecto La minería Que se está Licenciando Está por fuera Del páramo Muy cerca Pero No ocupa Ningún área De páramo Asegura Que los medios De comunicación Tienen un papel Importante En ese sentido Pero oiga ¿Qué está pasando En este páramo Que hay tractores Arando un Frailejonal Y la autoridad Ambiental Tiene que responder Porque se trata O de áreas Protegidas O de áreas Con restricciones A la producción Lo más importante En torno al tema De los páramos Es que se ha logrado Generar un debate Público Que ha despertado El interés De todos Los colombianos La alarma Ciudadana Es compartida En el Congreso De la República En 2015 Fue presentado Un proyecto De ley Que busca Garantizar La preservación Conservación Y la regeneración De los ecosistemas De los páramos Y el desarrollo Sostenible De esos territorios El 70% Del agua De la población En Colombia Depende de los páramos Es decir De ellos Se surten Más de 34 millones De habitantes Asimismo Cerca de 350 mil Personas Habitan en esos Territorios Que se localizan En algo más De 400 municipios Dada la importancia De estos ecosistemas Y ante la falta De una reglamentación De su uso Y conservación La Cámara De Representantes Tramita un proyecto De ley Centrado En la preservación Del agua Si nosotros No protegemos Ese ecosistema Si dejamos Que siga El proceso De invasión Que viene Vamos a tener Serias dificultades Con el elemento Central Con el que Protege Y permite La vida Y todas Las demás Actividades No hay ninguna Posibilidad De agricultura De industria Si no protegemos Los páramos Y el agua Que se deriva De ellos El páramos No es propiedad De nadie Es un patrimonio Del país Y sobre todo Porque se está Poniendo en riesgo El abastecimiento Del agua potable Para miles De personas Durante Durante los debates La comunidad Que vive Y deriva Su sustento De los páramos Viene presentando Sus inquietudes Parece existir Consenso Entre legisladores Y población En la inconveniencia De la explotación Minera Pero aún faltan Acuerdos Sobre otros temas Sensibles Aterricemos El territorio Organicémoslo Miremos Que si se puede hacer Que no se puede hacer Pongamos en la balanza Y expliquemos Realmente Y tengamos Unos soportos técnicos Que nos indiquen Realmente Si lo que Nos conviene Para el territorio Y para garantizar La seguridad alimentaria O la seguridad económica Es la producción petrolera O la producción agropecuaria No podemos perder de vista Que hay una comunidad Que habita En zonas de páramos No podemos perder de vista Que la responsabilidad De esos territorios Está en manos De unos entes territoriales De unos municipios Y todo eso Presenta un panorama Que genera Digamos Un relativo conflicto El proyecto Lo que desea Es tener la visión De todos esos actores Las nuevas condiciones De uso del suelo Y el cambio En el estilo de vida De la población Deben venir acompañados De los recursos económicos Que garanticen Las inversiones Para la reconversión Económica De estas zonas Que es urgente Dotar A las autoridades Ambientales De un marco jurídico Institucional Que les permita Gestionar Planes De manejo De esos ecosistemas Para preservarlos Para restaurarlos En los casos En que haya que restaurarlos Y para conservarlos Y todas las herramientas Financieras Que permitan avanzar En un propósito De participación ciudadana Sería lo que nos garantice La eficiencia De lo contrario Estaríamos generando Más desplazados Y estaríamos generando Una Perdiendo una oportunidad De tener unas familias Guardabosques ¿Qué ha dicho la discusión? Que hay que armonizar Todos los usos del suelo Y en los sitios Donde hay conservación extrema Lo que hay que llegar Es a determinar Que ese páramo Que está hoy Todavía con una buena conservación Dejarlo intacto Si hay que decir Que la sociedad No puede estar allí Pues tiene que haber Programas de Estado De tal manera Que reubiquen Estas personas O Le cambien Su actividad productiva Porque el campesino En vez de tener castigos Debería tener Era beneficios A los que son Dueños De los páramos En Colombia Luego de varias jornadas De socialización Y concertación Alrededor del proyecto De ley Entre la comunidad Y los congresistas Es clara la urgencia De la reglamentación Pero también Del cambio cultural De los habitantes De la zona Estos deben tener Una instrucción Y acompañamiento Por parte del gobierno Para que Sin abandonar Del todo Sus costumbres Se conviertan En promotores Y conservadores De la sostenibilidad De estos ecosistemas Por lo que hemos visto A lo largo De nuestro programa De hoy El futuro ambiental De un vasto territorio Del país Está en juego No hay que cerrar Las puertas Al desarrollo económico Pero tampoco Hay que poner en peligro El derecho De las futuras generaciones A un ambiente sano Vale la pena Dar una mirada Al artículo 79 De nuestra constitución El cual dice Todas las personas Tienen derecho A gozar De un ambiente sano La ley garantizará La participación De la comunidad En las decisiones Que puedan afectarlo Es deber del Estado Proteger la diversidad E integridad Del ambiente Conservar las áreas De especial importancia Ecológica Y fomentar la educación Para el logro De estos fines Veamos ahora Las reflexiones Del presidente De la Cámara De Representantes Sobre nuestro tema De hoy El programa Ustedes pudieron ver Cómo el páramo De Santurbán Es uno de los casos Más representativos Del conflicto ecológico Que atraviesa el país Desde la Cámara De Representantes Hemos venido liderando Diversas iniciativas A fin de proteger Los derechos A un medio ambiente sano Y al agua Como derecho fundamental Santurbán Es un páramo Que sirve Como reserva De agua potable A la población De departamentos De Santander Y Norte De Santander Por lo tanto Es prioritario Protegerlo De diferentes acciones Que puedan lesionar Gravemente Su ecosistema Y su armonía natural La explotación De recursos mineros En esa jurisdicción Debe estar Absolutamente Prohibida Es momento De seguir reflexionando Sobre el modelo ambiental Que vamos a adoptar En nuestro país Sobre la manera De armonizar El desarrollo sostenible En el marco De una política De estricta Protección Siempre A los recursos ambientales Más importantes Es por esto Que con la vicepresidenta Lina Barrera Hemos citado Un debate De control político Al ministro De medio ambiente Y al director De la agencia Nacional de licencias Ambientales Para esclarecer Las actuaciones De estas entidades En la protección De Santander Y en la eventual Explotación O licencias Que hayan entregado Para explotar Cualquier actividad Minera allí Es deber De todos los colombianos Proteger Nuestros recursos naturales Nuestro medio ambiente Nuestras fábricas De agua Y por eso Desde la cámara De representantes Le decimos No A la minería En Santurbán Ahora nos vamos Con nuestro segmento De noticias Que nos presenta Diana Margarita Soto Diana Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal Otoniel? Aunque ya la cámara De representantes Entró en el receso De fin de año Aquí tenemos Varias noticias Para contarles La presidencia La secretaría general Y la dirección administrativa De la cámara Hicieron esta semana Su rendición De cuentas El presidente Rodrigo Lara Resaltó El intenso trabajo Llevado a cabo Desde el 20 de julio En el cual Se le dio prioridad Al fast track Y los proyectos De reformas Constitucionales Necesarias Para implementar El acuerdo Con las FARC Lara informó Que en el segundo Semestre de 2017 Se aprobaron 20 leyes Que pasaron A sanción presidencial También fueron Radicadas 204 Iniciativas Legislativas Y 180 Proyectos de ley Lo cual es un récord Dentro de la corporación La transparencia Tuvo un capítulo Especial En la rendición De cuentas La gran noticia Fue que la cámara Pasó del 24 Al 87% En la calificación Adjudicada Por la secretaría De transparencia De la presidencia De la república Esto significa Que gracias A los controles Y procedimientos Puestos en marcha Los riesgos Ahora de corrupción En la cámara Son solo de 13 Sobre 100 Uno de los más Importantes Proyectos de ley Que la cámara Analizó este semestre Tiene que ver Con los robos A los presupuestos Para la alimentación Escolar La propuesta Busca que el desfalco De dineros Destinados a los niños Sea penalizado Con mayor severidad No más robos A la alimentación De los niños Esta es la consigna De un proyecto De ley Que busca Mayor severidad Con los delitos Que se cometan En la contratación E ejecución De los planes Del programa De alimentación Escolar PAI El proyecto Busca que el desvío De dineros Destinados a los niños Sea un agravante En la aplicación De la ley Del procedimiento penal Actualmente El código penal Establece una pena De 6 a 10 años Lo que proponemos Es que cuando se trate De recursos Que tengan que ver Con la seguridad alimentaria Esta pena Crezca en un 50% Es decir Que vaya De 9 a 15 años Eso nos hace Combatir De manera más efectiva La corrupción Aunque los recientes Escándalos Han ocurrido Por robos A la alimentación Prescolar El proyecto De ley Pretende Cubrir Otras poblaciones Vulnerables El problema El problema No es solo La corrupción Sino La enorme Inequidad Que existe En este país Por eso Hacemos el llamado Para que estos temas Que tengan que ver Con seguridad alimentaria Sean castigados Más severamente Por eso Hacemos el llamado A los entes De control Que se pongan La mano En el corazón Que tengan presente Que no podemos Seguir jugando Con los recursos De nuestros niños Y de nuestros ancianos Se espera Que este proyecto De ley Inicie su trámite Legislativo Tras volver De las vacaciones Legislativas El 16 de marzo Como cierre A la exposición Pictórica Que se llevó a cabo En las instalaciones Del Congreso Durante dos meses La Cámara de Representantes Condecoró Al artista boyacense Pedro Pablo Ceauchó Lo que sigue Para el artista Es una exposición Itinerante por Europa Antes del Mundial De Moscú El artista boyacense Recibió la condecoración Orden de la Democracia Simón Bolívar En el grado De cruz oficial Solicitada por el representante Rafael Romero Piñeros De esta forma El maestro Pedro Pablo Ceauchó Cristancho Clausuró el ciclo De exposiciones 35 años De vida artística 2016-2017 Que recorrió Varias capitales Del país Tendré Diez exposiciones Madrid Francia Alemania Y Rusia Allí Estas exposiciones Cuatro Están programadas Para descubrir La obra De James De Falcao De Messi Del Rey Pelé Durante el acto Fue descubierta La obra Bolívar en Tierras Boyacenses Técnica de transferencia Sobre el lienzo Firmada en original Por el autor Quien la donó A la Cámara De Representantes Así llegamos al final De este bloque Informativo Regresamos contigo Otoniel Gracias Diana Hasta dentro de una semana Así finalizamos por hoy Si usted llegó tarde A esta emisión O quiere ver Alguno de nuestros Anteriores programas De Cámara Acción Búsquenos en Youtube Canal Congreso De Colombia Ahí nos encontrará El tema Del próximo programa De Cámara Acción Es Ser Viejo En Colombia Daremos una mirada A la situación De nuestros ancianos Sus vidas Sus carencias Sus sentimientos Nos vemos En una semana De Cámara Acción De Cámara Acción